hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad con quien estamos con kingdoms and customs un juegazo vamos a ver al punto que estábamos yo creo 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 que deberían de estar por llegar los pikingos a atacarnos increíble la cantidad de juegos que tiene esto cargado luego empezar a agarrar la carga este vamos a ver si nos hacemos con la nueva isla que le llamé isla de los palos que sería ésta qué tal se nos da de momento he ido haciéndolo crecer un poco esta es la isla que se encargará de darme proporcionarme materiales materiales para construir cinco piedras no las tenemos que dice menos una piedra a una piedra para que él haga sus piedritas tranquilamente aquí faltan muchas piedras aquí estamos súper preparados para la invasión debe estar por llegar la invasión de de vikingos me gustaría cogerme aquella 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 isla también pero de todos todos hace poco a poco vamos hace poco a poco con esto aquí es importante para que estos tengan alimentos que pasados sólo han cambiado otra vez sólo estaba así ah han hecho una una actualización puede ser esto esto antes estaba en una sola línea vale me despista un poco pero vamos a empezar a producir aquí piedra venga ah ya está hecha ya está hecha la piedrita pues quiero hacer un forester aquí para que vaya produciendo más madera también me interesa hacer un edificio de estos pero no tengo piedras a ver aquí cómo vamos esta torre se ha hecho a ver si la podemos hacer más alta yo creo que sí o no me deja sí 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 venga más alta eso va a estar allí altísima y aquí vamos a poner torres también señores tenemos que defendernos de lo que viene viene una 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 agresividad por parte de los vikingos vamos a hacer tres torres aquí hacemos una aquí aquí puedo vale es una zona donde no sea tan aquí tan agrícola vale ha hecho unas cuantas torres citas que ahora lo vamos a tomar vale pues hay que empezar a buscar aquí piedras piedras necesitamos muchas aquí tenemos sólo ocho y aquí tenemos diez pues hay que buscar piedras señores mucha piedra porque tenemos que hacer subir esto este bueno yo creo que tú tú el cuore ya está listo para hacer un poquito de chop chop y picamos maderita porque se está parado venga madera mucha madera es increíble aquí la cantidad de como se llama esto de hierro que están sacando aquí tenemos cero hierro pero podríamos traer para acá hierro verdad una terrible plaga ha matado 114 no a los ha enfermado por ahí tengo un hospital hombre de verdad no puedo por otro hospital pero podríamos poner otro hospital aquí o lo metemos aquí el hospital no lo puedo hacer me falta piedra vale pues vamos a llevar para allá los iron tú dónde vas qué estás haciendo qué está haciendo este barco se ha quedado pegado a veces me pasa vale vale está bien no está bien no está bien de un lado para otro y tú vas a ir puerto capital 2 que sería este no no puerto capital puerto capital 1 venga aquí que vamos a llenarte de de iron 28 piedras ya vale 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 la cosa se está poniendo bien vale pues vamos a tomar unos irons unos 50 a irón ok que me los voy a llevar todos vale perfecto a puerto palo y en puerto palo le voy a hacer el drop off aunque ésta debe estar lista no está lista están trabajando así que está lista así que vamos a empezar a poner aquí una de ésta aquí una de ésta una de ésta una de ésta está llegando un barcante puede ser o es el mío vale me hace falta que tengo una de ballesta me haría falta hacer otra y mira que ya lo vamos a hacer aquí una alta todo el agua está buenísimo ya que eso no lo tengo y vale me hace falta mucha piedra para hacer esto bueno vamos súper bien hay que hacer un centro de riego y llevar el agua es que aquí no puedo llevarla si me pusiera esto aquí es que aquí no puedo no puedo no puedo va a estar complicadito lo del riego aquí yo creo que lo vamos a hacer aquí de este lado hemos dicho que aquí vamos a hacer una una torre de piedra alta va a ser alta esa va a ser alta aquí le vamos a poner uno de ballesta vale a ver que dicen estos esta dirá que falta comida tenemos mucha comida no lo ven tienen comida tienen mucha comida vale esto es lo que viene vale y aquí tenemos esto perfecto piedra tenemos algo vale yo creo que podríamos hacer ya este todavía no es un poquito más de piedra una más una más de piedra venga ya la tenemos ahora sí podemos hacer este edificio bueno mientras tanto yo estoy esperando el ataque de los de los vikingos que no llega voy a esperar que lleguen voy a ir seguir construyendo si vienen pues volvemos con la grabación señores volvemos con la grabación esta está para tomarla porque tiene muchos recursos solo que me falta mucha piedra piedra dinero lo tengo pero me falta la piedra bueno luego volvemos vale bueno viene un dragón estoy tratando de hacer un puente aquí porque me han dado esto de aquí para hacer un puente que se eleva bueno un puente elevadizo pero no sé cómo hacerlo así que vamos a probar mientras tanto viene aquí un amiguito volando y creo que estoy preparado creo que estoy preparado para defender en esta isla no mucho en esta isla que es la isla de los palos pues no tengo nada nada para defender pero aquí sí que puedo tener algo de problemas a ver ¿dónde vas tú pajarito? venga impárenle falta mucho en la animación cuando le disparan a los dragones muchas flechas no van hacia ellos sino van hacia el suelo entonces ¿y dónde vas tú? loco venga, dispara y este también uy mira viene a la super isla a la capital que dice que le voy a dar y aquí no está protegido ¿ves? tanta protección tanta protección y aquí no tengo y ahí se va a parar espero que viene para acá puede ser un problema en esta isla podemos tener un problema a ver si ahí viene a lanzar fuego a las casas bueno, mete, mete bien, métete por ahí que aquí tenemos torres de defensa tiene que caer señores tiene que caer venga todo lo están dando mira, mira todavía no ha echado fuego si lo derribé sin que echara fuego qué bueno ¿para dónde cae? bueno, me hizo daño bueno, bueno, bueno esa me he salvado pero como dije quiero hacer que un puente le evadizo y no sé cómo va lo más seguro es que pierda los materiales pero bueno vamos a intentar hacer le faltan 5 maderas 11 piedras y perder las piedras sí voy a ir hacia esa isla como dije esta isla y vamos a tratar de sacar de ahí los recursos piedra y el hierro venga vamos no hay nadie trabajando aquí sí se van se van se van ¿qué? buscándolo buscándolo recursos solo uno veo ahí trabajando solo uno ah sí un builder tengo ahí sí que no sé si puedo hacer otro porque un camino aquí no puedo ¿no? aquí no puedo venga, venga están trabajando aquí oh ah yo pensé que eran los vikingos a ver ¿qué me das? porque necesito piedra piedra mucha piedra a ver si puedo tener piedra precio 9 no puedo meter ni una puede ser esto ¿qué es esto? o sea que este que está aquí está petado este que está aquí tengo que sacar estas cosas de aquí vamos a poner 200 de comida 300 de manera y 250 de piedra no tiene piedra no tengo piedra déjame comprarte piedra no me deja comprar piedra apárcate en el otro hombre hay que rabia pues me gustaría poner aquí algo para que este a ver pueda dejarme cosas es la segunda vez que viene y no me deja nada bueno voy a seguir avanzando vamos a ver qué pasa aquí con el puente todavía falta aquí con el puente cuando esté listo lo ponemos vale para que lo veamos asuntos a ver cómo va este puente qué tan grande es y todo eso vale pues el puente está hecho lo que no sé es cómo funciona no tengo materiales vamos a ver para que tienen materiales y vemos cómo va a ver cinco solo de piedra bueno es que me las estoy gastando aquí me estoy haciendo aquí las torres de defensa de este lado me faltan piedras ¿cuántas eran? 15 creo ¿no? vale tengo tres así que aquí hay 55 ¿será que me las llevo? vamos a llevarnos 15 piedritas 15 piedritas y me las voy a llevar a puerto capital y le vamos a hacer el drop a falle ¿por qué cogió 30? bueno me deja los 30 es algo que no entiende le digo que haga 15 de algo y me hace 30 ya casi la tenemos de hecho casi tenemos las 15 piedras vale ya las tenemos ya llegó el barco no puedo unirlo no puedo unirlo pero esta es una road ¿no? esto se que es para una isla pequeñita para esta isla por ejemplo uno y dos no, no entra tampoco que rabia entonces ¿dónde lo puedo poner? ¿dónde lo puedo poner? que sea corto que sea corto el trayecto aquí tengo uno dos tres cuatro no uno dos tres sí cuatro qué rabia aquí tendríamos uno dos tres no no ay qué rabia bueno pues nada si no se puede no se puede ah aquí sí se puede entonces eso me da una idea vamos a irnos para allá vamos a terminar de romper esto para que me devuelvan materiales ok y vamos a hacerlo ya está entonces esta es la que vamos a conquistar perfecto vale allá hay materiales que quiero hacer el puente aquí hay materiales pero no era esta ay me pierdo aquí aquí no se puede pasar no es no es lo que yo creo pero aquí hay piedra y aquí hay piedra mira dos de piedra vale me vale me vale con eso así que aquí hay que conquistar esta aquí hay 100 piedras aquí hay 70 pues vamos a mandarle piedritas vamos a mandar piedritas señores vamos a parar esto y ahora vamos a decirle ad hoc puerto capital 2 vamos a tomar piedras 50 piedras y las vamos a dejar en capital 2 no capital 2 no perdón capital 2 no en Pagliatela vamos a pillar 50 piedras y las vamos a dejar en capital 2 50 piedras vale este pero esto hay que cancelarlo para que no se repita que iba a comentar pero pues nada yo voy a seguir señores ha habido solamente el pequeño ataque ese del dragón vamos a esperar que me traigan los materiales y porque no se si esta que es la capital puede conquistar a esta que esta aquí no lo se no lo se sería interesante pero no lo se aquí está la torre le pondremos una de estos ok me falta subir la parte del castillo pues nada uy mira esta me está quedando bonito así pues nada voy a seguir un poco esto lo podría destruir y hacer estas torres más altas bueno nada voy a seguir con la construcción un poco y me trajo las piedras o no no sé si me trajo yo creo que no está vacío él vale y y nada si vienen a atacarme volvemos y si no pues luego me iré luego nos despediremos me iré a dormir bueno nada veremos si si volvemos ok bueno no han venido a atacarme y voy a parar el gameplay aquí pero es importante deciros que hay que darle fiesta a la gente ya que tenemos suficiente dinero que se me ha ido el dinero que tenía dinero hay que subir el dinero pues tenía dinero y hay que darle fiesta ok le he puesto aquí dos fiestas para que ellos trabajen no sé que se me ha ido el dinero señores no he comprado nada todo esto lleva dinero a ver el puente el puente lo voy a ver es caro 25 el puente es caro por lo que veo bueno tú que pasa tienes piedrita ahí tienes 50 piedras y no me las dejo no me las ha dejado ¿por qué no me las dejas? venga regresa y me las dejas vamos a conquistar esa de allí y vamos a hacer el puente pues nada como dije lo dejo hasta aquí voy a tratar de avanzar un poco por mi cuenta para ver hasta donde llego y nos vemos en un próximo vídeo cuando vamos a hacer aquí el puente que me interesa tenerlo por tenerlo y conquistar esas dos islas que tienen bastante piedras interesante la piedra bueno gente nos vemos en el próximo vídeo así que hasta la próxima chao